La policía de Little Rock está ofreciendo una recompensa de $10,000 por información sobre un tiroteo mortal en un parque local que ocurrió en abril. Según el Departamento de Policía de Little Rock, los oficiales respondieron a Cheatham Park en la tarde del 25 de abril del presente año después de recibir informes de un tiroteo. Después de llegar al lugar, los oficiales dijeron que encontraron a dos adultos y dos niños que sufrían aparentes heridas de bala. La familia de la víctima del tiroteo cuadruple en el parque Little Rock piden que cese la violencia. Los oficiales dijeron que Devont Allen, de 22 años, murió más tarde después debido a la gravedad de sus heridas. Los detectives dijeron que están buscando la ayuda de la comunidad para poder desarrollar más pistas de investigación en este caso.